Hoy en Críticas sin Spoilers os hablamos de la nueva versión cinematográfica de Dion, la película que en su momento hizo David Lynch sobre el libro de Frank Herbert y que ahora nos trae su versión Denis Villeneuve. En su momento la película David Lynch fue un caos por todo lo que suponía llevar un libro tan grande y con tantas cosas a explicar a una película. La duración con Dino de Laurentiis de productor fue un caos, que si más corta, que si demasiado larga, que si el proyecto inicial parece que podía haber llegado a durar cuatro horas, que después no se grabaron todas esas cosas, quedaron escenas por editar, por grabar, por... Bueno, fue un caos que al final no contentó ni a unos ni a otros. Aunque para mí siempre quedaría como un referente, no era fácil de hacer en esa época, tenía cosas muy interesantes, tenía aspectos... A mí los navegantes me parecieron muy interesantes como los hicieron y de eso también hablaremos porque la versión que ha hecho Denis Villeneuve, al principio yo fui el pase de prensa pensando que era una película y ya solo empezar, ya ves, parte uno. ¿Es el por qué no se da esa información tan clara de decir, es la primera y luego haremos una segunda para concluir la historia? No lo sé. A mí, si con eso conseguimos que todo quede bien explicado, ya me convencéis con eso. Ahora bien, las ganas de ver la segunda parte, la continuación de esta historia, están. Me quedé con ganas de más. Son dos horas largas. Ahí, sobre las 2.40 creo que fue. Se te pasan volando porque tiene un ritmazo y es... Esa historia que ya conocemos, pero con bastantes diferencias respecto a la de David Leach y en cuanto a qué cosas te explican y qué cosas no te explican. Por ejemplo, me llamó la atención que no aparecen los navegantes, no aparece el emperador, por lo tanto tampoco aparece su hija. Cosas que en la de David Leach aparecían desde el principio. El por qué de esas diferencias, supongo que para eso necesitaremos ver la segunda parte. Si nos centramos en esta primera, el reparto es acertado. Sé que mucha gente tenía sus dudas, pero a la que compras los personajes, su caracterización tira adelante y ya te olvidas fácilmente de Sting, de Kyle, de toda la gente que hizo la primera. Porque este reparto, aunque me gustaba mucho ese look que hicieron así, sin pelo a la hermandad esta, pues bueno, aquí quizá no es tan espectacular, pero sí más efectivo en cuanto a que funcionan muy bien. El papel de la madre, de Paul Atreides, me parece que tiene mucho más peso aquí, es mucho más potente, es mucho más empoderado, vamos a usar esa palabra que se usa tanto ahora, para decir que es una historia en la que todos los personajes se lo curran, se lo ganan. A nivel de credibilidad de lo que estás viendo es espectacular, las naves son chulísimas, hay unas naves que usan por Dune para desplazarse, que son como libélulas, bueno, alucinante lo bien que está, cómo te lo crees, las batallas, todo muy épico, todo muy bien, y incluso las escenas que ya conoces, que ya sabes cómo van a hacer, la famosa del diente y todo eso, muchísimo mejor. La fotografía, bueno, es que si ya os gustó la fotografía y la ambientación y el sonido que tenía la segunda de Blade Runner, también con Denis Villeneuve, pues esta os va a gustar también. Te quedas con ganas de más, te quedas con ganas de saber cómo evolucionará, aunque te hayas leído el libro, aunque hayas visto la película de David Lynch, te quedas con ganas de más. Y no hay mejor definición para una película que eso, ¿no? Que te quedes con ganas de ver la continuación, de ver cómo tratan el final de esta historia de Paul Atreides, del planeta Rakis, de Dune, de la especie, de los gusanos, que como siempre una nueva versión, muy bien trabajado, y eso, me quedo con ganas de ver el emperador, los navegantes, una serie de elementos de esta mitología creada por Frank Herbert que necesitamos ver más. Quiero vuestros comentarios, vuestra opinión, a ver qué os ha parecido, si os gusta más que Denis, que la de David Lynch, que creo que la mayoría me va a decir que sí, pero también sé que había mucha gente que, yo entre ellos, que para mí es un referente, la de David Lynch, aunque era muy caótica y muy difícil de comprender la historia, tenía cosas que para la época estuvieron muy bien. Creo que lo mismo le pasará a la de Denis Villeneuve, que saca el máximo partido a toda la tecnología que hay. Un clásico, una obra maestra, eso lo diréis vosotros, porque cada uno tiene su opinión. A mí me parece que es una grandísima adaptación, que es una película que sí o sí hay que grabar al cine, porque el sonido, la ambientación, tienes que estar ahí, tienes que estar en Arrakis, y espero vuestros comentarios. Del reparto, ya os digo, me han gustado casi todos, menos Bardem, es que casi parece que hable otro acento, otro idioma, bueno, va a su bola, es él, es Bardem haciendo de un fremen. Bueno, a ver qué os ha parecido, que a lo mejor os ha gustado. A mí me parece que parece más una caricatura, en una película de humor, que no un personaje en serio. Pero bueno, veremos a ver qué personaje os ha gustado más, qué interpretación, qué caracterización, a mí me parece fantástico, y ya os digo, me quedo con la escena del diente. Qué maravilla, qué bien rodado, qué efectiva es. A ver qué os ha parecido, qué es lo que más os ha gustado, y si tenéis ganas de ya, ver la segunda de Diyun. ¡Gracias! 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 Gracias.